Todos los elementos importantes del patrimonio de Molina Seca se encuentran situados en puntos estratégicos del pueblo. El santuario de Nuestra Señora de las Angustias es la antesala al mismo, vigilando el acceso y acomodada a los pies de la montaña. El puente de los peregrinos franquea el paso del río Meruelo, depositando a los viajeros en la calle Real. El crucero del Santo Cristo marca el punto final de Molina Seca, momento de decir adiós antes de continuar la marcha. La iglesia de San Nicolás de Bari cumple también de forma escrupulosa con este requerimiento. Situada en un alto, dominando majestuosamente la villa, para acceder a ella es preciso recorrer una subida empedrada y adornada de olivos. Lo primero que muestra al que se acerca es su elegante torre de base cuadrada, con sillería en la zona del campanario. En la hornacina del primer cuerpo de la torre presenta una escultura en piedra de San Nicolás de Bari, con el símbolo de uno de sus milagros. En la parte superior del torreón, el enorme reloj centenario mueve las agujas de la vida de Molina Seca. La portada principal, neoclásica, situada en una de sus fachadas laterales, tiene un elevado valor artístico e histórico. La estructura del templo está compuesta por tres naves separadas por pilares de piedra y arcos de medio punto, con cúpula ciega sobre pechinas en el crucero y testero clano. Todas estas piezas forman un conjunto de gran valor patrimonial, dejando claro que el señorío de esta iglesia de San Nicolás no se debe exclusivamente a su privilegiada posición sobre Molina Seca.